Es muy difícil expresar en palabra todo esto, te digo, estoy emocionado, me cuesta hablar, mirá, increíble porque estoy a solo 160 kilómetros del máximo, estoy en la localidad de Fitz Royce, en la provincia de Santa Cruz, hice una parada de combustible y ya voy a perderse ya en un ratito, así que bueno, hay muchas, tengo información que da mucha gente, el clima está acompañando, así que bueno, eso es lo más importante, Mario. Bien, Adrián, preguntarte, ¿horario clave allí para observación, para ustedes? Sí, el máximo evento va a ser a partir de las 17 horas 25 minutos, donde la Luna va a entrar en la lunaridad completo, y o sea, va a ser un show de la parte de la Luna y más o menos de unos 15 minutos más, así que bueno, estar ahí todo, ya nos encuentro también con gente amiga y obviamente de la Observatoria de Funes, que están también allá, la familia Giacomino y demás, así que bueno, nos están esperando que vayamos hasta allá, así que bueno, lo bueno, Mario, es que el clima está muy favorable y eso es lo más importante, ¿no? Instrumento especial, Adrián, para la observación desde ustedes, ¿no? Exactamente, el Observatorio de Funes tiene un telescopio solar exclusivamente dedicado a la observación solar y vamos a tener todos los equipos para registrar el máximo del eclipse. Bien, recomendaciones para nosotros, para la gente que de pronto dice, che, quiero mirarlo, atención con eso, ustedes sacaron también un fly ahí, un comunicado desde el observatorio, ¿no? Tal cual, lo único solamente, no observar de forma directa, solamente utilizar un filtro de máscara de sol de armario, solamente eso, durante algunos segundos y dejarlo. ¿Cuántos miles de kilómetros estamos desde Funes, Adrián, aproximadamente? Casi 2.200 líneas rectas. 2.200 líneas rectas, y falta un trecho todavía para ubicarse bien ahí. Una hora y media más o menos, una hora y media, una hora y media ya estaríamos listos, está fresco, está listo, así que bueno, más no se puede pedir llegar acá a esta parte de nuestro país, que es una maravilla, de los paisajes de la costa argentina, es imprecedente, y sumado con toda la energía y la emoción de llegar acá, Mario. Estoy emocionado, ¿eh? Más vale, tener, obviamente, tener representantes de tu talla en este eclipse de 2024, realmente, tocar el cielo con las manos, como decimos vulgarmente, ¿no? Tal cual, eso no tengan duda, no tengan duda porque es una sensación espectacular.